hola buenas, vamos a estar haciendo el unboxing del crash para switch acá esta, Crash Team Racing Mitrofuel vamos a ver la contratapa que dice, Crash regresa al volante, todo el circuito de Serena voy a crear el lomo vamos a pasar a abrirlo con el cutercito mágico vamos a ver con una mano, a ver si es difícil ahi esta me hago cliclo ahi estamos, a ver con que viene ah mira, viene con el código del dorso paquete de aspectos electron muy bueno va a estar el cartucho este fue el unboxing del Crash Nitrofuel para Nintendo Switch, espero que les haya gustado no 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 no